Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Previo a la reunión que sostuvo el dirigente del Sindicato de Trabajadores Al servicio del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreira Piñón Con el secretario de Gobierno del Estado, Jaime Darío Oseguera Méndez El dirigente consideró necesario llegar a un acuerdo benéfico para ambas partes Estamos en espera de la llamada del secretario de Gobierno Y estamos con la disposición de sentarnos a dialogar Buscar llegar a un acuerdo Yo creo que ni para ellos ni para nosotros es lo mejor estar en esta situación Antonio Ferreira, apostado en la puerta principal del Palacio de Gobierno Junto con un grupo de agremiados de diversas dependencias Afirmó que continuarán en pie de lucha hasta que ésta rinda frutos Nosotros creemos que para que nosotros podamos recuperar la confianza en la autoridad Pues es a través de los hechos, pero lamentablemente no hemos visto ningún hecho El líder del Estaspe criticó a José Miguel Jiménez Martínez Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Por sus declaraciones respecto a la actual huelga El presidente del tribunal dice que nosotros nos adelantamos Que tuvimos que esperar 10 días Que nos van a cesar a todos los trabajadores Pues yo creo que eso no le corresponde decirlo a él Lamentablemente no ha entendido que él es un árbitro Ferreira Piñón posteriormente ingresó a una reunión a puerta cerrada Con el titular de la Secretaría de Gobierno Estatal Con información de Fátima Miranda, Informa Cuasar TV